Tres cravinas en un tiesto, una blanca y otra arroz La del medio es gorelada, empecillo del amor Amán minos, minos, y harún minos, minos, se que el minos, minos No me veas amarillo, mis caras eran cunchas El calor y la tiquilla me truseron a este jala Amán minos, minos, y harún minos, minos, se que el minos, minos A los cielos vos subir, a los siete tabacas Flecha toro vos echar, ande cae el min, mazal Amán minos, minos, y harún minos, minos, se que el minos, minos Una fuente enfrente y la otra vez, y harún minos, minos, se que el minos, minos Amán minos, 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 se que el minos, minos, nasce in calledades y harún Gracias.